Hola, soy Eva Susana Fernández y quisiera agradecer a la Escuela de Mediación y a Diario Mediación que me hayan otorgado la medalla al mérito profesional. Para mí, esta medalla simboliza de alguna manera el optimismo que tenemos esas personas que creemos que podemos contribuir a que la sociedad sea mejor. Y lo hacemos a través del diálogo. Creemos que todos los conflictos entre las personas se pueden solucionar a través del diálogo. Es una manera de vernos y de reconocernos. Y tiene especial importancia en el mundo de la familia, en el ámbito familiar y especialmente cuando hay niños y niñas que quedan atrapados en esos conflictos entre adultos. Por eso, reitero las gracias en mi nombre, en el nombre de Alcopa y espero que nos veamos caminando el camino de la mediación que es un mundo apasionante. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.